Bueno, Gerardo Mingo Pepo, ratificando el compromiso de trabajar con las casas de altos estudios de la provincia del Chaco, en este caso aquí en la Facultad de Arquitectura, con la firma de nuevos convenios y también con la presentación de lo que tiene que ver con el proyecto integral del barrio Toba. La verdad que sí, quiero agradecer al decano el hecho de que a partir de la firma de un convenio marco podemos trabajar en convenios específicos, que creo que es de múltipla utilidad a ambas instituciones. Y por otro lado, la presentación del proyecto Gran Toba, que es un proyecto al cual interesó a esta casa de estudios, en el cual también es parte de este convenio, porque la facultad va a trabajar también en la formulación del mismo a partir de este convenio y donde vamos a presentar ante los alumnos, ante los profesores y ante sus directivos lo que es el proyecto y creemos que a partir de esto va a generar un aporte sustancial a lo que es la calidad del proyecto desde la incorporación de una visión técnica actualizada, moderna y por otro lado creo yo que a quienes van a trabajar como los alumnos y los profesores le va a permitir también estar sobre un proyecto que se va a ejecutar, un proyecto que tiene un contenido social muy grande, que tiene una particularidad de ser para pueblos originarios, urbanos, y que marca un nivel de compromiso y un nivel de inclusión sustancialmente importante. Por eso valoramos nosotros esto y creo que apunta justamente a las premisas que tiene este gobierno, que es mejorar la calidad de vida de la gente con la intervención en red, con las distintas entidades e instituciones en pos de mejorar justamente las propuestas que se hacen para, como decimos nosotros, que quienes van a vivir en esas viviendas que son hogares, tengan desde lo técnico y desde la parte del aporte, desde su realidad, la mejor solución y la mejor respuesta y bueno, ese es un poco el objetivo de esto que se está materializando en la firma y en la presentación del proyecto ante alumnos y profesores.